Todas las noticias, actualidad y las mejores recomendaciones de la Clínica de la Universidad de la Sabana están en Salud al Día. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Salud al Día, el programa de radio de la Clínica Universidad de la Sabana en Unisabana Medios. Recuerden que este espacio es donde podemos aprender y compartir sobre salud y sobre educación. Y hoy nos acompaña Luisa Fernández, estudiante de enfermería de octavo semestre, Karen Tatiana Araujo y Sarita Méndez, estudiantes de sexto semestre de fisioterapia de la Universidad de la Sabana. Bueno chicos, cuéntenos en qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy hablaremos de una enfermedad muy prevalente en la sociedad, el ictus. ¿Conoces tú algo acerca de esta enfermedad? Bueno, así como lo nombran ictus, no tanto y es muy extraña, pero sí conozco un poco el tema. ¿Pero ustedes qué han encontrado sobre esto? Bueno, sí, el ictus es uno de los nombres de la enfermedad. Esta enfermedad también es conocida como ataque cerebrovascular o derrame cerebral o por sus siglas ACV. Representa la segunda causa de muerte en los adultos y la segunda causa de discapacidad. Se presentan más o menos 128 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿y qué más información ustedes han encontrado sobre esto? Bueno, yo les cuento que la ACV es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por el daño de una parte de nuestro cerebro, ya sea de forma parcial o permanente. Es a causa de una enfermedad tipo vascular. Listo. Entonces, precisamente, ¿qué más han encontrado, Luisa? Bueno, entonces, el ataque cerebrovascular, como ya les contábamos, es un problema, una alteración del sistema cardiovascular que viene por conductas de la persona que hacen que haya una aparición de la enfermedad. Entonces, para eso es importante conocer un poco los factores de riesgo asociados a la enfermedad, a los cuales, pues, estamos propensos a diario y, pues, que debemos conocerlos y tratar de controlarlos. Entonces, se los voy a contar rápidamente. Entonces, dentro de los factores hay unos factores de riesgos modificables y unos no modificables. Entonces, digamos que los no modificables son ya factores en los que no podemos hacer nada. Entonces, tal edad, a mayor edad, somos más propensos a presentar el ataque cerebrovascular. Entonces, personas mayores de 55 años son más propensos. Pues, no estoy diciendo que no pasen edades antes, pero... Sí, claro, porque puede pasar. Yo conozco casos de personas que, desde que son niños, que tienen 12 años, 16 años y que tienen uno de estos ataques cerebrovasculares. Bueno, y el siguiente es muy preocupante. ¿Sabían que las mujeres somos más prevalentes a presentar un ataque cerebrovascular que los hombres? Muy curioso. Sí. Y el último, los antecedentes familiares. Si tenemos familiares en la casa, bueno, conocidos, conocidos no, sino familiares, que hayan presentado un episodio de estos, también somos más propensos a sufrirlo. Bueno, y de los no modificables, ¿cuáles están? Bueno, yo les cuento que acerca de los no modificables, de los modificables, están los estilos de vida saludable, que es acerca, pues, de tener una dieta muy saludable. Ya sea, pues, baja en grasas, ricas en frutas, en verduras y en pescados. Por otro lado, pues, realizar actividad física tres veces por semana, teniendo en cuenta que actividad de física se reconoce como ir a caminar, sacar al perro, mientras vamos a tomar el bus o cualquier actividad que, pues, no sea estar quieto, por decir así. En estas sesiones, pues, la idea es que sean de 30 minutos, favorece, pues, a nuestra circulación, en la oxigenación del cuerpo y evitamos la adquisición de un factor de riesgo, ya sea la obesidad. Y, pues, obviamente, no consumir tabaco, alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva que pueda, pues, generar algún daño en nuestro cuerpo. Y, finalmente, pues, tenemos el factor de riesgo sobre la hipertensión arterial, que es el factor más importante porque es el desencadenante, pues, de esta enfermedad, como les mencioné anteriormente. Se dice que, pues, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la presión arterial, se incrementa dos veces el riesgo de un ACV o, pues, del ataque cardiovascular. Sin embargo, pues, es importante cómo prevenirlos con respecto a los chequeos médicos, al conocimiento de los antecedentes de nuestros familiares, ya que son muy importantes, y, pues, la detención temprana de enfermedades como la diabetes o las enfermedades del corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar si hoy tenemos alguno de estos factores, ya sean los modificables o los no modificables, y, pues, empezar a ir al médico, ver cómo podemos disminuirlos. En algunos casos, pues, si se sufre hipertensión, empezar a hacer los tratamientos farmacológicos y, pues, empezar a mejorar nuestra salud. Porque no solamente estamos previendo el ataque cerebrovascular, también podemos estar preveniendo las enfermedades cardiovasculares, sedentarismo. Y muchas enfermedades que, a lo largo del tiempo, vamos a tener. Así es, Natalia. Por último, les contaré cómo podemos reconocer los síntomas para acceder a una atención temprana y evitar consecuencias de gravedad, que son fundamentales, claves fundamentales para, pues, el tratamiento del ataque cerebrovascular. Bueno, primero, el ACV se clasifica en dos partes, el hemorrágico y el isquémico. Cuando es un ACV hemorrágico es porque hay un derrame sanguíneo en una parte del cerebro. Cuando es un ACV isquémico es porque hay una interrupción de la circulación al cerebro, ya sea por una obstrucción como un trombo o un émbolo. Ahora sí, los síntomas de alarma son. Hay que estar pendientes porque esto, como es un ataque cerebrovascular, estos síntomas nos pueden dar en cualquier momento. Bueno, el ataque cerebrovascular empieza con un dolor de cabeza muy fuerte que se presenta durante todo el día, durante varios días, incluso nos puede despertar en las noches. Aparte del dolor de cabeza, se empieza a sentir sensaciones de mareo, visión borrosa, no pueden las personas agarrar objetos porque no los ven bien. Hay que, pues, tener en cuenta que no podemos confundir estos síntomas con los síntomas de una migraña, porque estos son claves de una migraña y, pues, la migraña sí se presenta frecuentemente. Bueno, también se empieza a tener dificultad para hablar, pronunciar palabras o sentir que se confunde las palabras mientras se está hablando con otra persona. Se evidencian problemas faciales, es decir, uno de los lados de la cara no se mueve y el otro sí se mueve bien. Por último, se pierde la fuerza de los brazos y se dificulta mantenerse en pie. Si se presentan estos síntomas, previamente se habían identificado factores de riesgo en la persona, es importante acudir al servicio de urgencias, ya que las primeras horas de la enfermedad son claves para un óptimo tratamiento. Es muy importante también, chicas, que estos síntomas son inmediatos. Exactamente. Entonces, por eso es que se puede ser diferente a un dolor de cabeza, porque de pronto cuando estamos con migraña es algo que de pronto te está dando y llevas como con ese ciclo, pero cuando suceden todos estos síntomas es de forma inmediata y en ese momento hay que ir de una vez a urgencias, porque existen solamente cuatro horas donde se puede hacer un tratamiento que pueda reversar el ataque cerebrovascular y que las secuelas que están teniendo sean muchos menores. Entonces, eso es lo que necesitamos tener. Cuando no se hace ese tema de urgencias y ese tratamiento antes de las cuatro horas, pues se pueden tener varias consecuencias, ¿no? Sí, exacto, como problemas para la movilidad, problemas en la sensibilidad y en el habla. Por tal motivo, como profesionales de la salud, los invitamos a llevar un óptimo estilo de vida, pues previniendo los factores de riesgo ya mencionados, para proteger nuestra salud, nuestra vida y pues evitar que esta enfermedad se desencadene y otras tantas enfermedades que pues también se pueden evitar a partir del cuidado de los factores de riesgo modificables. Perfecto, entonces recuerden siempre estar muy pendientes de los síntomas que pueden haber y en el momento que acudan ir a urgencias, recuerden que puede pasar en cualquier persona, personas, niños, adolescentes, adultos, y que pues toca identificar cuán propenso es uno, si tiene temas como hipertensión, diabetes, que puedan generarlo. Entonces, estén muy pendientes de esos síntomas y pues estén pendientes de toda la información que les estamos dando en el programa Salud al Día de la Clínica Universidad de La Sabana. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como Arriba Clínica Usabana y en Facebook como Clínica Unisabana. Chau, chau. Chau.